Hola chicos y chicas de youtube, aquí estamos con uno porque no les hables de friday night phone in esta vez en el mod sky bandita, banda mas primero que todo, ya he jugado el mod sky, ya he jugado el mod, ahi estan viendo que tengo el descore le he jugado porque no me aguante las ganas de probarlo y aparte tambien porque no quiero morir, entonces es la primera vez que juegue porque quiero el gobierno pero bueno yo ya la jugué, no vi casi los diálogos la verdad, asi que mejor, asi que los diálogos y otra cosa ah me siento aburrida, ah bueno, hola, parece que eres bueno en el juego que quiero jugar, puedes jugar conmigo por un rato ok, si, bueno, la, este mod, la, lo particular de este mod es que tiene un monton de, de mecanicas vamos negas eso, seria divertido jugar, un monton de mecanicas tiene, ahorita veremos, ah si, y no tiene, y tiene all input tambien asi que si bien que hago dos mises en lugar de uno, ahi ya saben vamos a ver que pasa se viene no se porque falle eso, te lo juro ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra la verdad es que estresifes Estan buenisimas eh, la verdad no se por que estoy fallando ahorita mismo ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra no se si se dan cuenta pero, de un lado si estas rapido y de una si esta lento aqui ya cambio lo de mas, aqui ya cambio de mas Aquí, aquí es lo troll Aquí es trollazo, trollazo Se pasa de troll aquí Me explotó Ok No quiero cagar tanto Esto no me acuerdo casi Casi no me acuerdo casi esto Aquí el truco es ponerlo un poco más lento de lo normal O sea, durar rato de reaccionar Porque si no, no te agarra Ahí me trolló una banda No supe que eres calera, que troll es Este mod más troll que nada, loco La segunda canción es la que más pierdo La que más fallo Aunque la tercera también puede ser Se viene Ahí vieron que estaban las notas normales ahí lentitas Y la última más rápida normal Ok Oh no Oh Yo lo sabía No me decepcionaste Tipo Buena respuesta Vamos a terminar el calentamiento Y comenzar el juego real Uy Esta es la difícil Esta 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 explica Esta explica la verdad Por qué es tan difícil Esta ya Y si Es la primera como que te enseña Mira esto tiene mecánicas troll Por favor No troll Eso no va a dar Esta canción Ojo Se viene La verdad no me pude contener Lo cual es que si está muy bueno este mod Por eso Lo grabo ya Así O sea Ya jugado como 10 veces Ya la jugué como 3 veces la semana completa Así que Eso explica Eso explica Porque no se puede llamar casi Un miss Aunque eso no es normal Lo hice al mismo tiempo Eso explica Ay esta parte Era más troll Ay me trollé una banda Trollé una banda Esta parte Esta parte loco Eh aquí me trolléo Aquí a mi trolléo solo Aquí trolléo solo Esta banda Si es que no me sale también Porque Si existe la posibilidad de que me salga Eh lo flipo Ven Ven Esta parte loco Me gustó un montón Esta parte loco Ay aquí te cambia las teclas No se si se dan cuenta Pero te cambia las teclas Aquí Lo supe desde la primera vez que jugué Osea yo se llena acostumbré a las teclas Osea se que tecla es cada una No se porque me hace el orden Me trolléo una banda ahí Porque si Las teclas loco Bueno aquí de milagro Estuve con toda la vida Normalmente termino con un no de vida Y esa wea Oh aquí sigue la última canción Tan rápido Esa vez Osea Tan rápido Se acabó esto Yo quiero morir No por favor Quiero morir Porque yo quiero Minutos X Por eso me divertí mucho Si esta es la última canción Ah Se que tres canciones no son suficientes Obviamente Pero tengo trabajo que hacer But Pero Estoy segura De que nos volvemos a encontrar Nos vemos la próxima vez Transformarme Suena tonto Suena estúpido Hijo de Vamos a ver Aquí sigue lo difícil Aquí me quiero esperar un poco Porque si no Ahí me trajo el cholo Aquí el hidden Esa es la más La más fácil Loco El hidden es la más fácil Todo el mundo Que podría ser No sé por qué fallo andando en el hidden Pero bueno Esta parte loco Esta Se viene Ojo Y servicios Son como acá Esta parte Esta parte Me trajo Solo Esta parte No sé cómo le estoy haciendo No sé cómo le hice No sé cómo le hice No supe cómo le hice Ahí trajo solo Ah esta parte Loco también No supe de ese Se fue Como se llamó El nombre real Pero Eso Lo vi un dante De creo No me acuerdo si lo vi de Andere O de Fik Ok Esta parte Troleo solo Porque O sea No sé Cuáles están Y cuáles no O sea Porque Aparecen las notas Después O sea Como de fotograma Ahí O cupel cebolla Pero Es la siguiente Y eso Eso no Como punto Aquí es como una escalera Aquí ya me traje Solo Aquí Ah Y me traje Solo Ah Que no pierdo puntos Así Como loco No pierdo puntos No pierdo puntos No me traje Así Aquí Aquí Lo troll Me quiero morir Por Solo por llegar Más tiempo No sé Esa Porque Esa Nada Es que si me gusta mucho amor loco, no te voy a volver a jugar me estoy haciendo como que me estoy muriendo ahí, me estoy sumando misis como loco me estoy haciendo asi adereza eh e a e a a e a e a e una piada osea me estoy imaginando oh, me mori xd ya bueno, le pica el ER buenas tardes de hecho me bugge porque le pica el ER una vez osea le pica el ER una vez y no me agarro y quede xd bueno, esta bueno ya esta ya el ultimo ahi me voy un poco, es el hiden loco, es el mejor hiden, el hiden es lo mejor esta buenísimo el hiden eh, la verdad tambien si era bueno que te cambien las teclas en este, en esta cancha también es algo que lo he intentado hacer como eh, original y por eso no cambiaron teclas no se como me salio eso, no se como me salio tan bien eso, aqui ya voy a cagar esta parte loco es la, bueno la siguiente es la verdad, no me acuerdo cual es la droga es cuando te pone todo a lo loco ya literal, ya no ves nada de bien la verdad no se que se fumaron parece temor que se fumaron no se que se fumaron la verdad, aquí es la parte loco ay que se fumaron, no se que se fumaron, que se fumaron, que se fumaron, es lo único que les voy a decir, les voy a preguntar pero bueno loco, eso fue la semana loco, eso fue, pero bueno espero que cha'a gustado este vídeo Y así fue mi colega, ok, es lo que comenté Hasta la próxima Adiós, todo bueno el mode, la verdad Está buenísimo